La naturaleza salvaje es siempre dura y brutal. La línea entre la vida y la muerte es delgada. Los animales siempre están amenazados por asesinos, pero la presa valiente siempre trata de luchar por su vida. Se está librando una feroz batalla. Animales salvajes. Una manada de hienas ataca a un nyu. Continuamente se apresuraron a morder y desgarrar la gran herida en la pierna de la pobre víctima. La presa se resistió desesperadamente. Dos antílopes están asustando a los depredadores. Uno de ellos resultó herido, la hiena se apresuró a llevárselo. Lo rodeaban animales inteligentes y astutos. Antelón, quiere huir de los depredadores. El asesino a sangre fría sostiene a un pobre nyu en su mano. Las hienas usan técnicas típicas de caza para inmovilizar a sus presas desgarrando el área blanda de la ingle. Animales salvajes. Entonces empieza a disfrutar de la comida. El desafortunado animal no pudo defenderse, pero se quedó quieto y vio a otros morderlo hasta matarlo. Al final, las tácticas de los depredadores dieron sus frutos. El pobre antílope se convierte en alimento para las hienas. Los depredadores se pelean por el cuerpo de un búfalo. Todos los miembros de la manada no dejaban de morder y disfrutar de sus comidas. Nunca dejes de perseguir y atacar a tu presa. Así que el antílope se escapó. Pensé que era seguro, pero todavía no puedo salir. Este pobre animal fue asesinado y se convirtió en el alimento del cazador. El pobre animal fue asesinado y se convirtió en el alimento del cazador. Dos hienas atacan a un búfalo. Rápidamente muerden la ingle, el punto blando de su presa. Este desafortunado animal yacía inmóvil, pidiendo ayuda a gritos. Las hienas olieron sangre fresca. Comen presas vivas. El caos está sucediendo. Animales salvajes. Los perros salvajes y las hienas se atacan entre sí. En otra escena cercana. Los perros salvajes rodean a las dos hienas para robarles la comida. Pero sin éxito. Las hienas fueron rodeadas y mordidas por ellos. Sus compañeros tratan de ayudarlo. La intensa batalla continuó. Se atacan constantemente. En otra escena, dos perros salvajes persiguen a una hiena comiendo un trozo de carne. Sus cómplices seguían acercándose para atacarlo. Sus cómplices seguían acercándose para atacar a las dos hienas para atacar a las dos hienas. Sus cómplices seguían acercándose para atacar a las dos hienas. Sus cómplices seguían acercándose para atacar a las dos hienas. Sus cómplices seguían acercándose para atacar a las dos hienas. Sus cómplices seguían acercándose para atacar a las dos hienas. Sus cómplices seguían acercándose para atacar a las dos hienas.